Mira, nuevamente, nuevamente, ante nuestros ojos. Estos son los imprudentes al volante que, ignorando las señalizaciones, no sólo han traído abajo infraestructura pública como postes, casetas de control, sino también hasta los puentes. En lo que va del año, hemos tenido más de ocho atentados contra los puentes, ocho choques. Yo no les llamaría accidentes, porque no es un accidente, porque los conductores de vehículos de transporte saben que no deben circular por estas vías que tienen señalización para desviar su transporte, saben que tienen una altura peligrosa para ese tipo de vías, pero igual ingresan. Los ocho casos son iguales. Los ocho casos son conductores irresponsables que han cometido un atentado contra una infraestructura pública. El más reciente caso es el registrado el último sábado en el puente Bajada de Baños, en Barranco. Un choque que, efectivamente, se registró debido a la imprudencia del conductor de este trailer, cargado con 40 toneladas de mercadería, unidad de propiedad de la empresa Cerlimex, que según las autoridades, no habría monitoreado adecuadamente a este irresponsable conductor a través del GPS. Ingresa y a la altura del puente de Bajada de Baños, justamente, que tiene una altura máxima de 4 metros, sobrepasa, impacta con la parte anterior de este puente de Bajada de Baños. Y como consecuencia, ocasiona daños de consideración en ello. Este vehículo, lejos de parar, continuó su marcha y es interceptado ya por serenazgo de Barranco en la jurisdicción de Miraflores. Un choque que ocasionó que miles de conductores y pasajeros terminaran pagando las consecuencias esta mañana. Y es que tal fue el daño que se tuvo que cerrar el carril de sur a norte de la Costa Verde, provocando así una infernal cogestión en avenidas como Defesores del Morro, en Chorrillos, así como las avenidas Francisco Bolognesi y Miguel Grau, en Barranco. Y es que todos intentaban llegar a la Vía Expresa o la Panamericana Sur para dirigirse al centro de la ciudad. La alternativa no hay, porque una vez que cierran la playa, todo sitio se amarra, ¿no? Una vuelta de tres horas, con este tráfico, será media hora más, 40 minutos más, porque ahorita estoy ya más de 20 minutos. Pero los turistas también fueron afectados por la imprudencia de este conductor, quien todavía permanece detenido. Y es que la única conexión entre el distrito de Barranco y la playa de la Costa Verde fue cerrada. Sí, era parte de nuestros planes y no pudimos. ¿Se encontraron esta bahía metálica? Sí, nos demoró una hora. Nuestras vacaciones hoy se afectaron. ¿Ustedes de dónde están? En Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí. Tenía ilusión, imagino, de llegar hasta... Sí, la verdad que sí, pero entiendo que ocurrió algo y pues ahora tenemos que ver cómo llegar, ¿verdad? Para poder conocer, queremos conocer. Un cierre que también golpeó el bolsillo de los negocios de la zona. ¿Cuánto ha bajado sus ventas? Totalmente. ¿Cuánto? ¿Un 80%? Sí, sí. Por ejemplo, los días anteriores se venden dos, tres queques. Y desde ayer en la noche, mira, la mitad todavía hemos vendido. Y eso. ¿Y eso que ha sido fin de semana? Fin de semana. Ayer ha sido, ha colapsado, ayer no ha habido nada de ventas. Según Emape, estas afectaciones serán reducidas en las próximas horas, pero costará más de 50 mil soles que la empresa dueña de la unidad y el propio conductor deberán asumir, sumado a las papeletas y otras infracciones que deberán pagar. Porque hay todo un estudio estructural que se tiene que hacer para saber cuál es el daño causado. Ha retirado y se encuentra ahorita retirando todas las infraestructuras que generan peligro. Y el día de hoy en la noche se terminan esos trabajos. El día de mañana se recupere el tránsito vehicular. El día de mañana va a estar abierto el tránsito vehicular en la Costa Verde, con sentido desde Chorrillos al Callao. Y los trabajos, como ya se retira la infraestructura peligrosa que está, digamos, expuesta, los trabajos van a ser en la noche, por 10 días. Pero lo sucedido con el puente Bajada de Baños en Barranco no es novedad aquí en la Costa Verde. Y es que en enero de este mismo año, aquí en el puente de Aguadulce, también se registró el choque de un tráiler con esta infraestructura. Al día de hoy, miren ustedes, cómo todavía se pueden observar los rastros de este choque. Vemos la exposición de fierros, ha caído parte del concreto. Y ni qué decir de otros puentes como Huánuco, donde su estructura estuvo a punto de colapsar, producto de tantos choques. En el puente Huánuco se golpeó una viga que puso en peligro la estructura del puente y tuvimos que reparar esa viga, implicando muchísimos trabajos. Aquí se invirtieron 250 mil soles en reparar. Activamos el seguro de la Municipalidad de Lima para intervenir con recursos. Panorama similar a lo registrado en el puente de la cuadra 28 de la Avenida Brasil. Pero lo más indignante es que de los ocho siniestros registrados en lo que va del año, hasta el momento ninguna empresa ni ningún conductor ha cumplido con el pago de los gastos de reparación de estas infraestructuras públicas. Para Edu Indertiano, presidente de Transitemos, la solución a la constante negligencia de muchos conductores que circulan por la Costa Verde pasa porque la Municipalidad de Lima clasifique de una vez esta vía. Una vía expresa solamente tiene entradas y salidas, no atiende ningún servicio, no es el caso de la Costa Verde. En la Costa Verde hay cuatro o cinco clubes, hay un grifo, hay como 20 restaurantes, y hay, no sé, pues 15 playas que tienen su respectiva salida. Entonces, no califica como vía expresa, pero sí califica como una gran avenida. Clasificación a la que se debe sumar una eficiente fiscalización de parte de la propia Policía Nacional.